¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! vamos a ir arriba, no nos cambiando el tema venga, no veis? a la mejana vez, a la 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 vez, a los han subido hay que intentar hacerle al máximo positivo vamos, nos vamos, venga venga , que ya no pierde nada hay que tocar eso hay que irse para este unificio es muy mal, muy mal hay que corregirlo, vamos 10 segundos te doy un minuto, te doy un minuto vámonos metimos las pulsaciones Para ahora, vamos a dar un poco de piezo Hacemos dos palos que tenemos que tener un poco más Muy bien Lo encarajamos siempre Vale Aquí ya te lo obligo bien adentro Simplemente en la tripa hacia la columna Lo obligo adentro, mejor Sí Lo mejor es la sexta Lo que va a ser menos Ahí, ahora sí No, bueno, un trinco Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vale Vale ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí güey! ¡Venga ahí! Control del abdomen, hay que apretar bien el abdomen para intentar estabilizar el cuerpo. ¡Venga ahí! Una tripa dentro, súper fuerte. Activa de transgreso. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí abajo siento! ¡Venga ahí abajo siento! ¡Venga ahí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.